Música Hola, espero que se encuentren muy bien, yo soy Clau Melocotón y quiero que sepan que hoy vamos a tener un video que hace mucho tiempo que no hago que es un haul, es un haul de maquillaje y es de una compra que hice en la página de Laura Sánchez la página se llama Laura Makeup Labs, no sé si todas conocen a Laura Sánchez pero si no la conocen pues es una maquilladora colombiana reconocida en redes sociales porque también es creadora de contenido aquí en Youtube, en Instagram, bueno tiene su marca de maquillaje, su marca de productos como primer y como otros que controlan la grasita, selladores de maquillaje y bueno, hice un lanzamiento, yo hice mi compra y aquí les voy a mostrar que fue lo que compré bueno, les cuento que yo quería comprar únicamente la línea de labiales la colección de labiales son tres labiales espectaculares y divinos antes de ya lanzar un producto lo muestra en su canal entonces uno como que ya sabe que es lo que va a recibir y eso me parece fenomenal porque ella lo muestra así con acercamientos sin mentiras, sin nada así extraño y entonces eso es lo que más me gusta pero me sorprendí porque al entrar a la página web me di cuenta que los labiales si se conseguían para ventas solitos pero habían unas promociones y eran unas promociones por el cumpleaños de Laura Laura celebró su cumpleaños haciendo promociones en su página entonces habían combos y yo no sabía que iba a lanzar algo más que los labiales solo estaba esperando los labiales, no sé mi mente estaba en los labiales pero bueno, entonces en vez de comprar solo los labiales compré el combo y entonces bueno la cajita viene así la mayoría de cosas yo he pedido ya en esa página tres paquetes y siempre vienen súper bien empacados como siempre Laura y el equipo de Laura Makeup Labs trae o pone regalitos una postal, stickers algo en la cajita de tu pedido entonces bueno a mí me llegó esta postal de Martini con Laura adentro que me parece divina y por detrás el pastel de cumpleaños de Laura ok, empecemos con lo que viene en la cajita la cajita también de esas cajitas súper fuertes ese cartón está súper fuerte y lo que viene aquí es el limpiador de brochas de Laura este es un producto nuevo dentro de su línea de maquillaje y de cuidado y todo esto me encanta no lo he usado obviamente porque me esperé o sea esto llegó ayer y yo dije voy a grabar pero ya entonces no lo he usado pero pienso que debe ser muy bueno sin embargo si ustedes lo quieren conocer o ver más en detalle ahora mismo que estoy subiendo este video pueden ir al video de Laura al canal de Laura Laura Sánchez y pueden ver directamente toda la reseña que ella hizo de su producto posiblemente yo más adelante también haga reseña del producto no sé me parece divino ¿saben qué? ella siempre busca que el diseñador el que hace el arte o sea como la imagen sea latino sea mexicano sea colombiano pero esta vez pero esta vez ella seleccionó a su hermanita menor así que wow la imagen se la hizo su hermanita menor y me encanta porque lo de Laura no es como lo cotidiano ¿sí? lo que uno siempre ve en las marcas no lo de Laura es completamente diferente entonces bueno esta es la imagen me parece súper lindo además que rosado o sea como muy femenino me parece muy lindo este frasquito es de 120 ml no sé si exista otro más grande o si lo vayan a sacar después y ahora voy a abrir la brocha que me parece fenomenal primero esto me parece divino el mango en morado en un degrade como cristalito morado y termina como en negro o en morado oscuro le pusieron el protector acá es como parecido al material de las burbujas y un cauchito rosa que linda a ver se llama queen blending brush que linda está muy linda no es plana no es redonda pero claro que sí claro que sí y ahora conecto yo tomé unos cursos ahora con con laura unos talleres que ella dictó en confinamiento los dictó virtuales maravillosos maravillosos económicos y maravillosos no sé si un día pueden tomar un curso con ella muy muy buenos te dice que te va a enseñar por ejemplo la ceja pero terminas aprendiendo 10 cosas más no no se limita así como que ya va suelta 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 muchas cosas de información y yo wow chévere y en uno de esos tuvimos un tuvimos o sea hicimos todo el maquillaje del ojo con una sola brochita y yo dije como wow yo no lo había pensado y si se puede bueno pues nada esta brocha está hermosa hermosa este pues es el espejo les voy a mostrar porque es que el espejo es solamente cambia que es negro entonces no importa no lo voy a mostrar como para destaparlo pero viene con papel burbuja dense cuenta viene todo forrado y los tres espejos que yo he comprado ahí yo no tengo tres pero los tres que yo he comprado en la misma o sea en su página siempre vienen así siempre vienen empacados en una bolsa y con papel burbuja encima para cuidarlo muchísimo y bueno ahora lo que yo estaba esperando que eran los labiales o que son los labiales venían así con cinta obviamente muy bien puestecito en la burbuja esta es la imagen que ella le dio que ella seleccionó para su para su colección de labiales o sus primeros tres tonos de labiales porque yo pienso que esto no se queda acá yo pienso que ya va a tener muchos más tonos en la parte de abajo en la caja de información les voy a dejar el link a la página de internet de la marca para que ustedes vean si quieren comprar algo de esto ok ella lo hizo como si fuera una especie de tarot pero pues solamente por imagen más no por lo que contiene porque realmente ya lo vi y no y no es como que te vayan a leer el futuro pero bueno lo abrí ¿no? entonces tiene acá esto que me parece fenomenal entonces jalas y ahí encuentras encuentras tus tres productos ok estos son los tres labiales que vienen aquí los tres primeros labiales de la colección Good Vibes o sea buenas vibras o buena vibra eh los tonos ahorita los van a ver eh yo tengo ahorita el más claro puesto no sé déjenme un comentario cómo se me ve a mí me pareció divino y lo único que tendría que decir es que por ser un color más claro que todos los labiales como todos los labiales claros del mercado hay que darle como un retoquito ¿sí? hay que darle como dos capitas súper suaves voy a decir que amo el aplicador me pareció fenomenal el aplicador yo nunca había tenido un aplicador en esa de esa forma y me parece que el centro del aplicador dosifica muy muy bien lo que uno se va a poner en el labio ok estoy haciendo la prueba de transferencia yo espero que puedan ver que lo que transfirió fueron unas cositas pero porque como que ya oprimí bastante duro transfirió muy poquitito el color está divino muy poquitito que el aplicador es tan preciso en los trazos es fuerte como que lo puedes manejar no brusco sino fuerte no sé cómo decir o sea es firme quiero este color todos los días está súper lindo no les dije pero no tienen un olor particular no es dulce gracias a Dios no es vainilla gracias a Dios así que vamos a aplicarlo nada más así ya se ve el color divino gracias a Dios Ay, me parece que el color está fenomenal Bueno, pues ese es el final, ese es el último que me puse El rojo siempre saben ustedes que nosotras hacemos las reseñas o las demostraciones de labiales De claro hacia el más oscuro o hacia el más potente Entonces, bueno, pues a mí me encantaron los tres Quiero decirles que la sensación en labios no es acartonado Si se siente que seca, pero no... Que yo sienta como que está súper partido el labio, no Cuando ya seca, se ve un poquito... Pues lo que pasa es que el secado es mate Entonces, para mí es lógico que si el secado del labial es mate El labio se va a ver sequito Entonces, bueno, pues afortunadamente mis labios no son como tan delicados con el tema de los labiales mate Entonces creo que me va a ir súper bien Siento que este tono no me lo pude poner con muchísima precisión Porque todavía no tengo como la práctica con ese aplicador Pero el aplicador es divino Al sacarlo, ni siquiera me tocó limpiar la brocha ni nada O sea, como que lo que salió Dosifique para el labio de arriba, el labio de abajo y ya No sentí que saliera demasiado producto Eso me gustó mucho Otra cosa que me gustó mucho Es que con los dos labiales O sea, el tercero, el segundo y el tercero No tuve que aplicar una segunda capa Solamente con el primero como que retoqué un poquito Pero es que lo que les dije al principio Los labiales de tonos claros son así como... Como que les falta una gotica en la primera pasada Entonces hay que ponerle otro poquitín Y al ponerle otro poquitín a estos no les pasa nada O sea, como que no se levantan o algo así No El tono sigue igual Este es como un rojo vino Me pareció espectacular Pero los tres me encantaron Yo tenía mis dudas porque yo vi la reseña Y vi las fotos de Laura con los labiales La hermana de Laura también los usó Vi las fotos y dije ¿Cómo serán los colores que yo estoy creyendo que son? Porque a uno siempre como que las luces y las cámaras Le pueden cambiar un poquito la percepción del color Pero sí, eran los tonos que yo estaba pensando Recuerden que en la caja de información Les dejo el link a la página donde venden estos productos No los venden hasta donde yo sé En una tienda física en Colombia Solamente es por compra virtual Entonces, bueno Tendrías ya que hablar con la página Porque yo sí de eso no sé Yo solamente soy clienta de la página y ya Listo Espero que les haya gustado el video Que Dios les bendiga Cuídense mucho Gracias por haber pasado acá Y si les gustó este video Por favor regalenme un like Que me sirve muchísimo Cuídense Chao, chao 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 ¡Gracias!